¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les traigo otro vídeo sobre productos de belleza. En realidad sobre mis productos de belleza que no son muchos porque sinceramente yo no le doy mucho corte a eso. Pero nada les quería mostrar los maquillajes que no les mostré, o sea los labiales y los esmaltes no. Y después temas de cremas y esas cosas que yo uso. Primero que nada les voy a contar algo que me pasó, porque hay muchas cosas que yo tengo y que ahora no las estoy pudiendo usar. El otro día, hace dos semanas, tres semanas más o menos, fui a la farmacia y me probé una crema que había, que salió nueva, que está teniendo mucha publicidad en la televisión. No importa el nombre, no le voy a dar, pero dice que es sin aroma, que es hipoalergénica, no sé qué. Vale aclarar que yo soy súper alérgica, pero esto decía hipoalergénico. Entonces yo me puse un poquito en la mano y hice así, me pasé en la cara, ¿cuándo me la pasé en la cara? Se me prendió fuego la cara y era hipoalergénica. Así que mucho cuidado con lo que compran, con lo que prueban, consulten con dermatólogos, porque a veces hay cosas que por vender les ponen determinados nombres y no son así. El caso es que, bueno, me ardió, en el momento no le di corte, se me pasó, y al otro día y una semana después me picaba la cara, y me arrascaba la cara y se me estaba descascarando la piel, se me había sacado mucho la piel. Entonces dije, ya, basta, vamos al dermatólogo. Cuando fui al dermatólogo, claramente era una reacción alérgica a lo que estaba teniendo y me mandó tres, cuatro cosas. Primero me mandó que mi cara solamente la lave con agua de malva, no sé si saben lo que es la malva, es un yuyo, ¿sí? Que lo arrisco, se toma de té también, que sirve para desinflamar, entonces me mandó que yo tuviera la malva siempre en la heladera, el té este, y que con algodoncitos fríos, esos fríos me lavara con eso. El año pasado yo también hice una reacción alérgica, y que no me acuerdo por qué fue esa reacción alérgica que hice el año pasado, ah, sí, se me había ocurrido hacer un exfoliante que había visto en un video de YouTube, que era con mi carbonato de sodio puro, y carbonato de sodio de agua, y de foliar, y de foliar, y de foliar, porque yo tengo unos granitos acá que siempre me salen y querían que no me salieran, me sacó esos granitos, pero me hizo pedazos la piel, y más que era verano, y en verano uno tiene la piel más sensible con el sol y todo. Ahí también me voy a mandar la malva, la malva es milagrosa, te alivia enseguida. Bueno, esta vez, aparte de la malva, lo que me mandaron fue, bueno, tomar un antialérgico, que me dijeron que ya aproveche y lo tome durante toda la primavera, pero ya que la primavera es una época muy complicada para las alergias, y me mandaron a ponerme. Los primeros cinco días, dos veces por día, una crema, que se las voy a mostrar, que en realidad no es para la cara, pero lo que tiene es que regenera muy rápido la piel, es para la lactancia, si a mí me la dieron ahí en la mutualista, la dermatóloga me dijo, como es para esto, es para la lactancia, para las mujeres cuando están andando de mamar, regenera muy rápido la piel, tiene caléndula, y me mandan a poner esto, mezclado con una pomada que tiene cortisona. Bueno, los primeros seis días, los primeros cinco días dos veces, después otros cinco días una vez, y después un día por medio, todo el tiempo que quiera. Hasta la cortisona hay que tener cuidado, ahora que hay mucho sol porque puede manchar. Yo ahora ya me estoy poniendo sola en la pomada, que me dijo que si quería la podía guardar en la ladera también, para que el frescor me bajara. Y esta crema me la mandó por seis meses, y me dijo que tenía que ser la única crema que tengo que usar en mi cara. Entonces, por eso, hay pila de cosas que tengo ahora, que no las estoy pudiendo usar. Nada, eso era para explicarles por qué hay cosas que no las estoy usando. Por ejemplo, lo que no estoy pudiendo usar es esto, que son estas mascarillas de telita que te pones, que están buenísimas, de Garnier, que te las pones una vez. Ven, yo me voy a comprar la de pieles secas y sensibles. Te las pones 15 minutos y te rehidrata. Igualmente, yo cuando esto me lo pongo, al principio siento que me arde un poco la cara. Pero después, como son 15 minutos, se me acostumbra, entonces no le doy más corte. Pero como está, como hay muchas cosas que me dan alergia, qué sé yo. Nada, ahora me quedaron estas dos, pero no sé, las usaré antes de que se venzan. No sé cómo se vencen. Ah, tengo dos años todavía, pero a ver, tengo tiempo. Después, otra cosa que tuve que dejar de usar, es el agua micelar. Que yo lo usaba más que nada porque, a ver, yo mi cara siempre la lavé con agua y jabón. El tema es que yo, por ejemplo, la máscara de pestañas la uso a prueba de agua. Entonces, con agua y jabón es medio complicado. Y esta te saca, no sé si ven ahí, que dice que saca hasta la máscara waterproof. ¿Sí? Porque yo uso la máscara waterproof. Entonces, me venía bárbara. Bueno, esta agua micelar, en mi piel, que es muy sensible, me la reseca mucho. Por eso yo solo la he usado para la máscara de pestañas. Después, otras cosas que tengo, ahora. Ah, bueno. Ahora, la máscara de pestañas me la saco con esto. ¿Sí? Que es lo mejor del mundo. ¿Dónde está? El aceite de coco. Que cada vez encuentro más usos y, nada, es genial. Este lo tengo desde el año pasado. Paso a estar sólido. Cuando lo compré en verano se me volvió líquido. Ahora está sólido de vuelta. Ya lo tengo bastante gastadito. Y es genial. La verdad que es genial. Yo, me encanta pasármelo por todos lados. Porque te hidrata zarpada la piel. Justo ayer me pasó que estaba leyendo un blog de belleza de un blog que hay de acá de Uruguay. Y había una nota que hablaba del tema del aceite de coco. Y decía cosas que yo no sabía del aceite de coco y me parecieron geniales. Decía que sirve para aclarar las axilas. Que te lo tenés que poner de noche. Y como el aceite de coco rehidrata tanto la piel. Esa oscuridad de la piel de la axila se te va yendo. Y nada, yo dije, está, vamos a probar. Total, es algo natural. Orgánico. En el caso de esta que yo compro es orgánica. Y está. Así que después les cuento. Porque la probé recién anoche. Supongo que va a tardar a pasar algunos días. Pero, pero nada, está buenísimo. Si compran aceite de coco siempre fíjense que es orgánica. Que es lo mejor. Y nada, también decía que te la podías poner para afeitarte las piernas en vez de usar jabón. Y eso que como ya te hidrata la piel después no te queda la piel cuarteada. La verdad que es genial. Después, ¿qué otras cosas? Bueno, con todo este tema de lo hipoalergénico, mis alergias y todo. Se me dio por cambiar el desodorante. Yo siempre usaba este dab común y corriente. En realidad nunca me dio alergia ni nada. Pero está. Vi que ahora salió uno nuevo que es hipoalergénico. Que es este. Serum aclarant. Con vitamina B3. Hipoalergénico. Lo vi ayer en la farmacia. Ayer no, antes de ayer creo. Y dije, vamos a probarlo. Huele rico, huele como a sandía. Así que... Nada, a probarlo. ¿Qué otras cosas tenemos ahora? Para las manos... Bueno, ahora me puse el aceite de coco. Yo tenía esta cremita de manos. ¿Sí? En las manos no tengo alergia. Es más, siempre tengo las manos recontra secas por el detergente y eso. Esta crema de manos que ya está súper vacía. Me la había comprado en Mercadona. El año pasado me había salido un euro. O menos. Tipo 90 centavos de euro. Una cosa así. Que se dice Herbologist. Crema de manos. Flor de Japón. Hidrato y suaviza. Flor de cebereso. Almendras y vainilla. Nada. Re chiquito. Pero la verdad que me duró como un año. Y ahora estoy con estas que son de abón. Que en realidad me las regalaron de abón como muestras. Este tamaño igual lo venden en abón. Que esta es la abón encanto. Delicadeza flor de piel. Fragancia flor de algodón. Crema hidratante para manos. Hidratante de 48 horas. ¿Sí? No sé si es el fosco. Me parece, ¿no? Pero está, estoy con ese para las manos. Aparte es un tamaño súper chiquito que está lindo para la cartera. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después para el pelo. Para hidratar el pelo. Esto que yo ya se los mostré en los holes. Les dejo el link del hole. Que ya me lo vengo comprando dos veces. Porque ven que lo uso pila. Nada, este es para las puntas. Te pones así un poquito. Yo lo acabo de hacérmelo así. Me agarro las puntas del pelo y... Y me lo paso todo ahí. Yo me lo paso a hacer en las puntas, no sé. A poder venir a pasarlo también acá. Yo que tengo rulitos y se me hace mucho frizz. Tendría que pasarme ahí. Pero bueno. Después para hidratarme las piernas y eso. Aparte del aceite de coco. Esta una también la que uso. Que la tengo hace tiempo. Es esta de Sun Nives. Sí. Que me encanta como huele. Esta es de leche de coco y extracto de orquídeas. Crema corporal. Que me di cuenta ahora cuando la traje para el video. Que ya está vencida. Yo me la compré en Buenos Aires. Acá las venden. Yo ya la había tenido. Pues se me había acabado. Y justo había ido a Buenos Aires en 2016. Hace dos años. Más de dos años. Porque fue en Semana Santa. Y me la compré en la Pharmacity. Se llama en Buenos Aires Pharmacity. Y ahora me di cuenta de que se me venció en Enero. Pero nada. Le queda abundante. Estaba por acá. Así que la voy a seguir usando. Usted no sigue. Después me dicen. ¿Por qué te sale de alergia, Gabriel? Bueno. Quedamos. ¿Qué más? Para perfumarlos. Este es el que uso todos los días. Sí. Me lo regaló mi madre el año pasado para Navidad. Es de Daniel Cassin. Que Daniel Cassin es una tienda de ropa acá Uruguaya. Es un body mist. Tipo una colonia. Intenso. Jazmín se llama. Y dice. Notas de jazmín y melón. Nada. Es súper fresco. Y nada. De mañana cuando me voy a trabajar me echo así un poco. Y quedo. No sé si cuando llego al trabajo. Que tengo casi una hora de unión. Se siguen sintiendo. Pero yo tuve la sensación de que me refresqué. Y listo. Y después el perfume que yo uso. Porque no soy de tener una colección de perfumes. Me gusta tener un perfume. Como mucho o dos. Pero porque uno se me quedó poquito. Y le decidí cambiarlo. El perfume que estoy usando ya. Hace más de un año. Para. Sí. Para ocasiones especiales. Salidas. La noche. Lo que sea. Es este. Que ya se me perdió el moñito. Lo tiré. Porque se me salió. Que es. De la Vies Belle. De Lancome. ¿Sí? Me encanta. Porque tiene brillantinitas. Y es este. Es re dulce. Yo sé que hay gente que no le gustan los perfumes dulces. Que le gustan más cítricos. Así que. Yo siempre fui de los perfumes cítricos. Pero este perfume me encantó. Y tal. Y lo cuido pila. Lo tengo hace un año. Y lo tengo por ahí. O sea. Ocasiones muy especiales. Nada más. Porque. No quiero que se me baste. Salió caro. No quiero que se me baste. Bueno. ¿Qué más? Pasamos más a la parte de maquillajes. Primero que nada. Ya les mostré todos mis esmaltes. No sé qué. El otro día. En el otro video. Les dejo los links. Les tengo que dejar el link. Del video de abón de las gotitas de pelo estas. El link de los labiales. Y el link. No sé por qué iba a ser. El link de los esmaltes. Para las uñas. Tengo esta lima de uñas. Común y corriente. Tengo una de papel por ahí también. Y después tengo esto. En una época estaban de moda. Había una época que vos ibas al shopping. Acá no. Pero en Buenos Aires. Me acuerdo. Y que te lo pasaban. Y que. Ay. Que fabuloso. Brillan las uñas. Sin tener esmalte. No sé qué. Y te lo cobran carísimo. Y me acuerdo. Esto me lo compré. Cuando fui a Estados Unidos. En un Walgreens. Los que no saben lo que son unos. Los Walgreens. Son unas farmacias gigantes. Que hay en Estados Unidos. No sé si en otras partes también. Y es lo mismo. Tiene las distintas limas. Que te las pasas. Y te quedan brillosas. Y pulidas las uñas. Bien. Después. Por otro lado. Tengo. Para pasarme. El. El maquillaje. En realidad. Lo uso solo para el corrector de ojeras. Porque yo no uso base. No me gusta la base. ¿Por qué no uso base? Tengo muchas pecas en mi cara. Y yo siento que si yo me pongo base. Esas pecas. Se me. Ocultan. Se me tapan. Y dejo de ser yo. Deja de ser mi piel. A mí me gustan las pecas. Que yo tengo. O sea. Son poquitas. Pero no. No me molestan. Entonces. Para qué las voy a andar ocultando. Me parece que está. Si quiero parecer un poco más. Quemadita. O lo que sea. Uso un poco de polvo compacto. O de rubor. Pero base no. Entonces esta. Para lo que la uso. Es. Para el corrector de ojeras. Que sí. Me pongo un poquito. En otros lados. Pero está. Esta me la compré hace re poco. Me salió. 91 pesos. Sí. Que son menos de 3 dólares. Venía así. En la farmacia. Hablando de corrector de ojeras. El que estoy usando. Hoy en día. Es este de Maybelline. El Age Rewind. Que es. Eraser Dark Circles. O sea. Para las. Las. ¿Cómo se llama? Las ojeras. Y es. El. Light Pale. Es el color. Sí. Es el más clarito. Que viene. Así. Que está genial. Esto. Vos lo tenés que girar. Ahora lo voy a girar. Porque la esponjita tiene. Todavía. Pigmento. No sé si verá ahí. El color. Si yo lo giro. Sale más. Más producto. Entonces está. Yo me lo pongo acá. Un poco en los párpados. En esta parte de esta. Acá. Y con la esponjita de esa. Me. Me lo efumino. Tengo otros. Correctores de ojeras. Porque hace tiempo. Que en realidad. Estaba buscando un corrector de ojeras. Nada. Que me gustara bastante. Y me había comprado este. En la farmacia. Que se llama. Baolichi. Sí. Que para mí. Es una copia de los de Nash. Porque es. La misma tipografía. Las letras también. Una puesta arriba de la otra. Igual que los de Nash. Pero se llama Baolichi. Y es el número uno. Y pita así. No sé si ven. Que es re. Un poco. Muy poco pigmentado. Viste. A ver. No me había salido nada. Me había salido menos que la mitad de este. Pero no. No me estaba sirviendo. Era lo mismo que ponerme nada. Entonces. Está. Lo abandoné. Y después tengo por otro lado. Uno de Abón. Pero. Este Abón. Que está. Re contra viejo. Que es. Ni siquiera es el color que existe ahora. Ya cambiaron los nombres de los colores. Este se llama 03 claro. Y es en barra. Que este. Es bastante pigmentado. ¿Ven? Pero. ¿Qué pasa? Es muy. Seco. Para ponértelo. Te tenés que poner. Una crema. O un primer. O algo antes. Porque si no te queda como. Como que te marca. Apenas todas las mini. Minis. Arruguitas. Que tenemos en la piel. Entonces no. No sé. No me gusta. ¿Qué más? Bueno. Lo que estoy usando hoy día a día. Sí. Día a día. Cuando me maquillo. Sin ser por ocasiones especiales. El corrector. Este de Maybelline. Y estoy usando. Esta máscara de pestañas. También de Maybelline. Rock Volume. La. Waterproof. Que les explicaba recién. Que uso waterproof. Esta ya es la segunda vez. Que me la compro. Me gusta. Me gusta que el waterproof. Es realmente waterproof. Porque a veces te compras máscaras waterproof. Y no son waterproof. Lo que tiene. Que no me gusta mucho. Es esto. ¿Sí? El. El cepillito. ¿Por qué? Porque es muy grueso. Agarra demasiado producto. En que si yo le paso así. Va alargando producto. Queda todo el producto ahí. No sé si lo llegan a ver. Pero. Es dentro de las de Maybelline. Y que viene un waterproof acá en Uruguay. Es la más económica. A mí me gustan las de Maybelline. No sé. Porque una vez me compré una waterproof. Creo que de L'Oreal. Y no. No era realmente waterproof. Tengo otras máscaras. Que. Parece el tema. Esta máscara de Maybelline. Me encanta. Pero. No viene acá en Uruguay. En la versión waterproof. Yo la tuve en waterproof. Que me la compré. En Wall Wings. En la limita de uñas. Y cuando se me terminó. Me compré esta rocket. Pero esta que ya está toda. Gastada. Acá en Uruguay. Ahora que se me gastó esta. Vi esta y dije. Me voy a comprar esa parte. Esta sale la mitad que esta. Y. Me la compré. La encontré en el supermercado. Aparte. Nada que ver. Y me la compré. Re barata. Me encanta. Esta sí que me encanta. Me encanta el cepillito que tiene. La forma este. El cepillito. Que es tipo. Un arbolito de navidad. Porque esta puntita. Te deja llegar bien a las. A las pestañas de los. De las puntas. Digamos. Cuando llego a mi casa. Me doy cuenta que no era waterproof. Y casi me quiero matar. Porque. ¿Qué pasa? A ver. Yo no ando llorando por la vida. Pero como soy re alérgica. Soy mucho. Andarme refregando los ojos. Entonces. Si yo tengo una máscara. Que no es waterproof. Está. A los cinco minutos. Que me refrego un ojo. Ya estoy toda negra. Entonces. No la puedo usar. Lo que quiero probar. Es si puedo usar. El cepillito de este. En este. Pero tengo que hacer la prueba. De ver si. Lavar este. Que como no es waterproof. Se puede lavar bien. Y ver si entra bien en este. Intercambiarle los cepillitos. Y. Y nada. Entonces. Al final me terminé comprando. Esta. Waterproof. En la farmacia. Acá. ¿Qué más? Otra cosa que uso. Es esto. Que en realidad. No tiene marca. Ni nada. Si me vio a mi madre. Me va a matar. Porque se lo robé. Es un delineador. Marrón. Que lo uso para rellenarme las cejas. Sobre todo estas cejas. Que a mí acá. En esta parte. Tengo un. Como un hueco. Y. Da. Es de mi madre. No tiene marca. Es toda esa. Más viejo. No sé. Capaz que es que yo. Y después. Les voy a mostrar. Tengo. Ah. Miren. Acá tengo otro corrector. De ojeras. Pero. Ni siquiera tiene. Este era de. Wendon Wild. Pero no. No hice nada. Dice light. 801 light. Pero está re viejo. Tengo polvo compacto. Para mostrarles. Tengo. Este de Avon. De Avon. De Avon. Color trend. Es el color 4. Champagne. Polvo compacto para rostro. Bien con un espejito. Este también. Lo tengo hace mil años. Lo que tiene. Es que es muy polvoriento. O sea. Te quedan muy marcados. Las pelotitas del polvo. Y es muy clarito. Y se nota. Está re viejo esto ya. Es muy clarito. No sé si lo van a ver. Para mi color de piel. Creo que no. No se nota bien. Pero está. Entonces. El que tengo. Que creo que lo tengo más viejo que este. A ver si lo encuentro. Porque tengo un despilote acá. Es uno. De Pons. No lo tengo. No lo tengo. Es uno de Pons. No sé dónde está. Después si lo encuentro. Se los muestro. Lo voy a tener en otro lo necesario. Bueno. Y esto. Esto es mi brocha. Es mi brocha. No es una brocha profesional. Pero yo para lo único que uso. La brocha. Es para los compactos. Así que. Ah. Se me llenó de polvor. Todo esto. Bueno. ¿Qué más? Después tengo. Delineadores varios. Para mostrarles. Varios. Varios. Es el que hay. De ojos. En realidad. Yo ahora estoy usando esto. Así. Delineador líquido. Ahora no lo tengo puesto. Delineador líquido. Este ya se me estaba gastando. Y justo el otro día. Me encargué. Que se los mostré. En un unboxing de abón. El nuevo. O sea. Es el mismo. Pero cambió. El empaque. No sé. Esto es un lío. Yo estoy perdiendo todo. Después tengo. Delineador de ojos. Uno verde. Que es chiquito. Y es de la misma marca. Que ese marrón. Que le estoy usando. Para las cejas. A mi madre. Después tengo este. Que es de Jordana. Este no. Este es de Jordana. ¿Cómo hacemos esto? Sí. Blanco. No lo uso jamás. Ice Shadow Snow White. Este me lo compré. En mi viaje de 15. Que fuimos a una fábrica. A una. No sé qué era. De maquillajes. Mi viaje de 15. Fue hace 17 años. Me compré esto. De Jordana. Y me compré. Este también de Jordana. Este sí lo uso un poco más. Este es. Es. Un rosita más. Anacarado. No sé si lo llegan a ver ahí. Este de acá. Y no sé dónde mostrarles. Parece que se ve ahí en el polo. Ahí ven que brilla. Está ahí. Este es blanco. Como pasarte. Un corrector. Terrible. No, no. Terrible. Bien. Después. Tengo. De estos gordos. También para ojos. Tengo este de abón. Que también es viejazo. Bien. El estado de estar. Y te voy a sacar punta. Y es. Tipo. Marrón medio dorado. Es ese de abajo. Está bueno este. Me gusta. Y tengo también. De color trend. De abón. Este negro. Que está todo transpirado. De la punta. No sé por qué. Pero no es negro. No. Estas cosas no hace tantos años. Pero no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo después. Este que es marca. Que de este mismo. Tengo este. Rosado. Pink. 9. Que también es para ojos. Se me salen los pedazos de punta. Son re viejos. Estos costos. Y yo. Y se caen los pedazos de la punta. Bueno. Tengo otro. De color trend. Para ojos. Color oro. A ver si lo pongo acá. Abajo del. De rosado. Ahí si lo ven. Este de acá. No sé si lo llevan a ver. Después tengo. Uno violeta. También de color trend. Color violeta. Yo no sé dónde es. El guarme. Es este de acá. Después tengo. Este que es de mi madre. También. Mira. Le salió. Se salió todo el grafo. Para arriba. Que es. Anacarado. Voy a poner acá abajo. El negro. Es este de acá. Anacarado. Es re lindo. Y después tengo. De. Abun. Tengo estos tres. Que son de estos que son. ¿Cómo se llama esto? Ahora si lo dice. Retractiles. Entonces así. Ahí no sale. Ahí. O sea la puntita. Tengo este. Es color turquesa. Ya no pinta. Ay. Ya no pinta. Voy a tirar. No. No. Pinto. Más o menos. Pero pinto. Este acá. El más acá. Porque esa. Es que no sé hace cuántos años los tengo. Estos no me los compré a mí. Los compré cuando mi hermana vendía. Hace como 10 años. Después tengo este que es azul. Este azul yo lo re usaba. Para el azul anda más. Igual está. Medio feo. Medio feito. Es este acá. Y este marrón. Que lo estuve intentando usar para las cejas. Pero es muy clarito. Para mis cejas. No sé si estoy más acá. Estos tres son de agua. Después. Voy guardando los que son de agua. Me unío. Después tengo. Este también es de ojos. Es tipo color. Cobre. Se me cortó el video. Se me cortó el video. No sé si les llegué a mostrar. Este de cobre. Color cobre. Que es este acá. De color trend. Y después. Lo que tengo es. Bueno. Este es el aparatito que uso para. A las que estáis. Es que no lo uso mucho. Está re contra sucio. Lo tengo que limpiar. Después. Encontré. Porque ahora mientras arreglaba. La cámara. Arreglé un poco las cosas. Pero no demoraba tanto. Este es. El empaque nuevo. Sí. El delineador líquido. De color trend. Que me vino el otro día. Que recién les mostré. Que yo tenía este viejo. Que es el mismo. Solo que cambio el frasquito. Que está. Este se me terminó. Y ahora te moviste. Que me dura hasta el 2021. Encontré también. El polvo compacto que uso. En realidad lo uso más en verano. Porque. Es medio oscuro. Es este. Sí. Es de Pons. Pons Institute. Que dice acá abajo. No sé si llegan a ver. Que dice. Es viejazo. Lo tengo hace. Fácil. Diez años. Fácil. Pero no sé si ven que es medio. Oscuro para mi tono de piel. Entonces. Está. En verano. Nada. Después tengo para la cara. Este es el rubor que uso. Que es de L'Oreal. Que se llama Le Blush. Me encanta porque tiene. Tiene dos tapitas. Una tapita acá que tenés. El blush. Y tiene otra tapita acá abajo que tenés. Una brochita. Este me lo había comprado. En el free shop. Y es. Es rosadito. No sé si se ve bien el color. No sé si se ve bien. Es rosadito y medio brillantito. Nada. Vamos a poner un poquito así. Está lindo. Y después lo último que me queda para mostrarles. Es. Las sombras. Yo no uso mucho sombra. Pero. En alguna ocasión especial. En una fiesta o lo que sea. Sí me pongo. No sé. No tengo. Ninguna de estas. Cosas grandes. Pero. Tengo todas sombras chiquitas. Tenía más. Pero está. Estas sombras son las que más uso. Les he dado en mi vida. Son de Color Trend. Un trío de sombras. Romance. Se llaman. Nada. Las tengo hace mil años. Miren el estado que las tengo. Se van a dar cuenta cuál es la que uso más. Pero me encantan. Este. Este anacarado me encanta. Este es un rosa y un violeta que nunca lo usé. Sí. Este anacarado es el que más uso. Me gusta ahí. Después. Nada. Venía con un. Una brochita de esas de sombras. De las que son con. Con esponjita. Y no la tengo más. Después tengo esta. Que es viejaza. Viejaza. De Cover Girl. Sí. Es lila también. Esta me la compré también en mi age de 15. Hace 17 años. Es lila. Y en el color. La avenida sí tiene todavía. La brochita. Que debe ser la única brochita que tengo. Tengo también de Cover Girl. Estas. Que es un cuarteto marrones. Que era de mi madre. Hay una que ya no existe. Las otras tres que existen. Se las muestro. Son estas tres así. Súper básica. Esta sí perdió. Miren el estado de la tengo. Tan muriente. Entonces yo meto todo dentro de este neceser. Y se entreverá todo. Después tengo también de Abon. Tengo estas azules. Ah, mirá. Este también tiene brochita. Estas azules. Que son Abon True Color. Allegretto. Se llaman. Nunca. Creo que me las compré. Porque me gustaban los colores ahí. Mirá. Palos. Uso estos colores en mis ojos. Son muy fuertes. No sé. Para un disfraz capaz. No. No soy de usar sombra yo. Con un poquito de delineador líquido. Estoy. De pronto. Es más. Antes usaba más el delineador de adentro. Pero ahora tampoco. Tampoco uso. Y no estaba. Acá. No es necesario. Que es un delineador. Que tiene una historia. Es un delineador negro. Chiquitito. Y me quedó. Y me quedó. Que fue. En un baile. Cuando yo estaba en sexto de liceo. O sea. Estamos hablando del 2004. Fui a la ropería. Esta. Porque después tengo una acá. Que tiene un restito. Pero. Nada. Me hecha como a. Y tengo otras de Young Girl. Acá chiquititas. Son estas. Que no sé si las voy. Ahí. No sé por qué tengo estas. Estas sombras. En qué momento me las compré. Así me las habrán regalado. No recuerdo cuando las compré. Después tengo. Ah. Me quiero sacar. A ver. Me voy a poner un trapo acá. Para sacarme. Todas las sombras que tengo en los dedos. Tengo. Estas que son de Lancome. Así que son. Sensational Effects. Eyeshadow Smooth Hold. Y tienen el color Latte. Después tienen el Off The Rank. El Snap. Y The New Black. Estas me las regaló mi madrina. Que a ella se las regalaron. Pero ella no usaba estos colores. Y me las dio. Estas son re lindas. Estas si las uso. Si. Tenemos una negrita. Que tiene brillito. Esta. Que esta es la que se llama. Snap. Esta es la de The New Black. Después tenemos. Esta. Que es lo que está arriba de New Black. Es Off The Rack. Es una de Anacarado. Y esta. Que se llama Latte. Que es así. Medio bellecito. Estas son lindas. Y son. Buena calidad. Es Lancome. Está. Estoy comparando una es Lancome. Con una es Dabon. Bueno. Cada uno. Después tengo. Esta paleta. Paleta. Me salió la palabra. De. Sombras. Que no sé. En qué momento. Me la compré. O si me la regalaron. No me guardo. La marca es. Cosmetics. Mells. Estos son los colores. Están retintos. Hay que un espejito debajo. No me doy cuenta. Se nota que hay un brazo. No dice los números. 0,4. Pero nada. Tiene un montón. Esta se me da doradita. Blanquita. Otra blanquita. Hay algunas que las estoy usando por primera vez. Porque les estoy borrando las rayitas. Esta me da gris. Esta. Doradita. Esta me gusta. Tengo un cazamiento. Que se me viene. Me viene bien. Esta. Que es como color cobre. Una más. Voy a hacer. Así. Esta es así. Y después. Estas dos de acá abajo. Que creo que son rubores. Porque tienen pinta de rubores. Estas dos de abajo. Tienen pinta de rubores. O sea. Y después. Por último. Tengo esto. Pegado todo. Con cinta scotch. Con cinta scotch. No. Ni siquiera. Esto es. No sé. Que cinta es esta. La cuestión es que yo siempre hago esto. Les hago. Les hago. Y están así. Ay. Se me despegó el espejo. Y son estas. Así. Están rotas. No les voy a mostrar. No. Son muchas. No me da el tiempo. Y la marca es. BR. Creo que me la regalo en Madrina también. En esta. Esto. Es todo. Por suerte. Terminamos a tiempo. Me quedan tres minutos para poder firmar. Para que me dé la. La memoria de la casa. Bueno. Nada. Espero que les haya gustado. Si quieren. Me dejan sus comentarios. Yo sé que. Ya les dije. Yo no soy profesional de esto. Por algo no. No tengo cantidad ni nada. Pero. En realidad me gustaría tener un poco más. Pero no sé para qué. Porque en realidad como. No me maquilla medio trabajada. Ni nada. Ahora me maquilla más para los videos. Que para otra cosa. Así que. Pero. Nada. Los dejo por acá. Ya saben lo que tienen que hacer. Darle like al video. Suscribirse al canal. Apretar. La campanita. De las notificaciones. Me acabo de sacar. Todos los delineadores. Que tenía en la mano. Todos. Pasándome aceite de coco. Y no me quedó. Ni una sola marca. El aceite de coco. Es el mejor desmasquillante del mundo. Así que. Nada. Los dejo por acá. Nos vemos pronto. Chau. Espero que les haya gustado este video.